Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé en la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir Y no sé qué cosas Pero caché tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas Muchas horas Música